Esta es la mirada de un jugador con hambre de triunfar, alguien que llevaba el baloncesto en las venas, un gran jugador del principios del siglo XXI. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer la carrera e historia del gran y épico Jermaine O'Neal, otro estilo de jugador que ha dejado huella recientemente en la liga. Otro gran hombre que, aunque no en tanta medida como su otro compañero Sakiloni, dominó también la NBA. Varios equipos y varios altibajos, pero siempre un gran referente y jugador franquicia de los Indiana Pacers. Seis veces All-Star y miembro varias veces del mejor quinteto de la liga. Una personalidad fuerte y con abismos de grandeza, un joven que asaltó la mejor liga de baloncesto del mundo desde el instituto. Una perfecta combinación de potencia, altura y agilidad en la pista. Unas defensas que durante muchos años nos han dejado impactados en los asientos. Disfrutaremos de alguien que estuvo 18 temporadas en la liga. El llamado, entre comillas, otro O'Neal que también dominaba la NBA. Creció en Portland y se hizo estrella en Indiana. Porque la fortuna siempre favorece a los audaces. Señoras y señores, el momento ha llegado. Esto es Recordando la Historia, Jermaine O'Neal, la estrella del baloncesto. Como en cada historia, viajemos al pasado. Jermaine Lee O'Neal, nacido en Colombia, Carolina del Sur en 1978. Es criado junto con su hermano Clifford por su madre, Angela Ocean. Desde pequeño, muestra su afición por los deportes, el fútbol americano y el baloncesto. Aunque ya mostraba predilección por este último. Sus ídolos eran Hakim Olajuwon y Bill Russell. Un niño alto y rápido, que cada vez mostraba más aptitudes para ser un deportista increíble. Tras esa siempre famosa mirada tranquila y sosegada, guardaba una ira por los diferentes reveses con la vida que dejaba salir y fluir en la cancha. Comienza jugando en el Oakleer High School, donde se inicia como un base que podía tirar triples. Todas las tardes, al salir de clase, lo que más ocupaba su tiempo era salir y entrenar con las antiguas canchas de su barrio. Tras año y medio, creció y se convirtió en la pieza angular de la defensa de su equipo, construyendo todo el sistema defensivo a su alrededor, promediando 18 puntos, 12 rebotes y 9 tapones por partido. Oakleer ganaría su tercer título estatal consecutivo. En su temporada senior, promediría 22,4 puntos, 12,4 rebotes y 5,2 tapones. Llegaría a formar parte del mejor equipo del estado, jugador del año de Carolina del Sur y ganarse un puesto en el partido del McDonald's All-American. Jermaine O'Neal empezaba a hacerse un nombre en el mundo del baloncesto. Solo quería jugar en la mejor liga del baloncesto del mundo. Había ganado gran confianza en su juego y dominio bajo el aro. Con 18 años, tenía la fiel certeza de ser uno de los mejores entre los jóvenes. Una gran promesa, pero a la vez prematura. La prensa lo catapultaba como una futura estrella del baloncesto. Aún con críticas por su imprudencia y poca experiencia, decidiría saltarse a la universidad e ir directamente a la NBA. Se presentaría el draft de 1996 como un alapivot jovencísimo y prometedor. Los Blazers de Sabonis y Rashid Wallace fue su destino con la decimoséptima elección. Debido a una lesión en su rodilla, no debutaría hasta pasadas unas semanas ante los Denver Nuggets. En su año rookie, O'Neal no destacó en absoluto, siendo su plente habitual y escasos minutos. Promediando 4,1 puntos y 2,8 rebotes, los Blazers caerían en primera ronda contra los Ángeles Lakers. La siguiente campaña sería aún peor para el joven alapivot, puesto que la llegada de Brian Grant reduciría aún más si cabe su importancia a la franquicia de Oregon. Sin embargo, Jermaine aprovechaba su tiempo en cancha y daba muestras de los que podía ser capaz. Con la llegada de otros grandes en la franquicia como Scott y Pippen en temporadas pasadas, O'Neal veía que no encajaba para nada en el vestuario, teniendo incluso en 1999 y año 2000 grandes temporadas notorias en los que al equipo se refiere. Saltaban las alarmas y si Jermaine O'Neal no era tan bueno, los Blazers debían hacer algo. Promediaría 3,9 puntos y 3,3 rebotes, demostrando en sus 4 primeras temporadas un instancamiento alarmante. Fue entonces cuando Portland decidiría prescindir del jugador y enviarlo a los Indiana Pacers a cambio de Dale Davis. Los fans de los Pacers veían mal este traspaso, puesto que O'Neal no había demostrado todavía nada en la liga. Un nuevo reto y oportunidad que superar. Bienvenidos al baloncesto de Indiana, con diferentes meses de preparación en las que nuestro protagonista dejaría ver que podía ser uno de los grandes de la liga. Liderados por Reggie Miller y con Isia Thomas como entrenador, Jermaine jugaría de titular y callaría muchas bocas, promediando 12,9 puntos y 9,8 rebotes por encuentro, haciendo ver que la confianza puesta en él había sido correspondida, que podía ser el futuro de la franquicia. Los Pacers alcanzaron la primera ronda de playoffs, cayendo ante los Philadelphia 76ers de Allen Iverson. La siguiente campaña le valió para confirmarse como la pareja ideal de Reggie Miller en Indiana y uno de los mejores alapivos del momento, con un equipo y plantilla que valían para conquistar un anillo de campeón. Comenzó a ganarse al público de la NBA y a los turos fanáticos del baloncesto de Indiana. Su pasión por el juego y su talento natural le valían para mirar de tú a tú a otros grandes de la liga como Saki y O'Neal. 19 puntos y 10,5 rebotes por encuentro, lo que le vale el premio al jugador más mejorado y lo más importante, su primer All-Star, el segundo Pacer tras su compañero de equipo Reggie Miller en conseguirlo. En playoffs volverían a caer en primera ronda, esta vez ante New Jersey Nets. Para la temporada 2003 llega Ronald Tess tras la retirada de Miller, pero las lesiones del propio Artes y Brad Miller, sumadas a los problemas extradeportivos de O'Neal, lastran al equipo que de nuevo cae en primera ronda ante los Celtics. Muchos aún sentían el retiro de Reggie Miller. Sin embargo, Jermaine O'Neal aprovecharía sus oportunidades. O'Neal estaba promediando 20,8 puntos y 10,3 rebotes, confirmándose ya como uno de los mejores jugadores de la NBA. Ese mismo verano finalizaría su contrato, pero Jermaine acabó renovando con los Pacers por 7 años y 126 millones de dólares. En la temporada 2004, O'Neal lidera a los Pacers para llegar a su mejor registro, 61-21, promediando 20 puntos y 10 rebotes, lo que le vale para ser All-Star por tercera vez y formar parte del mejor quinteto defensivo de la temporada. Los Pacers se asentaban entre la élite de la liga, mientras que Jermaine ya era una estrella total. Y es que todos recordaremos aquella batalla campal entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers, la que llegó a conocerse como The Mally's Up The Palace, una violenta pelea callejera en un campo de baloncesto. Y entre otros, Jermaine fue sancionado con 25 partidos sin jugar. Comenzaría así el declive de los Indiana Pacers. En aquella campaña promediaba 24,3 puntos y 8,8 rebotes, siendo All-Star por cuarta ocasión. En playoffs, los Pacers consiguen eliminar en 7 partidos a los Boston Celtics, pero caen ante los Detroit Pistons en segunda ronda, avivando aún más la rivalidad. En la siguiente temporada se pierde un total de 13 partidos por lesiones. Sus buenos números le valdrían todavía para ser su sexto All-Star, aunque esta vez no consiguieron alcanzar la postemporada como años anteriores. Aquella bella época de los Indiana Pacers estaba acabando. Parecía que su paso por Indianapolis ya no podía dar más de sí. Y así fue. Ese mismo verano, con todavía dos años de contrato y 44 millones, sería traspasado a los Toronto Raptors a cambio de, entre otros, Roy Hieber, una futura estrella de la liga. Era la hora de otro camino para Jermaine. Tras ocho largos años en la franquicia de los Indiana Pacers, ahora era traspasado al equipo de Canadá, los Toronto Raptors. Aún seguía siendo uno de los grandes de la liga. Una gran bestia que podía seguir dominando bajo los aros. Parecía que estaba dispuesto a aceptar otro desafío. Pero ya sabía lo que era cambiar el estuario y triunfar. O'Neal no perdió tiempo en imponer su estilo a su nuevo equipo. Además, le llevó algo de tiempo encontrar su juego ofensivo, llevando incluso la marca de 20 puntos solo dos veces en sus primeros 23 partidos. Se esperaba que formase un juego interior letal junto a Vos y Bargnani, siendo Jermaine la pieza clave en la defensa y en el rebote. Tras un buen comienzo, las lesiones volvieron a hacer mella en O'Neal y perdió una titularidad que no se le negaba hace tantos años como la época de Portland Trailblazers, esta vez en detrimento de Bargnani. Muchos decían que la fama y el poder se les subió a la cabeza, lo que sí se veía es que era un jugador cada vez más problemático, violento e incluso con negatividades y comentarios fuera de la cancha. A los 30 años no parecía haber perdido su toque en el posteo, y por fin se veía a los Toronto Raptors como una franquicia bien construida y con posibilidades de ganar títulos. Pero el 13 de febrero de 2009 es enviado a Miami a cambio de Show Merion y Marcus Banks. Sus números con Toronto fueron de 13,5 puntos y 7 rebotes. Con los Heat conseguiría la quinta plaza con un récord de 43 victorias y 39 derrotas, siendo eliminados en primera ronda por los Hawks en 7 partidos. En su segunda temporada, siendo el escudero de Dwayne Wade, jugaría 70 partidos y se afianza como pivo titular, promediando 13 puntos. Y de nuevo, con los Heat quintos en el oeste, pero siendo eliminados en primera ronda esta vez por 4-1 ante los Celtics, rival por el que acabaría firmando O'Neal en esa misma agencia libre. Con los Celtics, sus porcentajes caen en picado, llegando hasta los 5,4 puntos y 3,7 rebotes en tan solo 24 partidos, siendo eliminados ahora por los Heat de LeBron, James Dwayne Wade y su compañero Chris Bosh. Tras un sinfín de lesiones, es cortado en abril de 2012 y continúa su carrera en los Phoenix Suns y en los Warriors, tres equipos diferentes en tan pocos meses, quedándose ya lejos aquel gran Jermaine O'Neal dominante de años atrás. Durante la temporada 2015 decide tomarse un descanso indefinido, con los rumores de su retorno sonado cada verano, pudiendo haber obtenido el primer anillo de campeón de su historia si se hubiera quedado un año más con los Golden State Warriors. Finalmente decide retirarse, con 18 años en la mejor liga de baloncesto del mundo, habiéndose convertido en uno de los mejores interiores en la historia del principio de siglo. Ahora sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar al baloncesto. Le podemos ver en la liga de verano de Ice Cube el Big 3, jugadores retirados que aún siguen haciendo auténticos campos de batalla y tienen mucha guerra que ofrecernos. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para mostrarte a un personaje carismático, tal vez uno de los mejores jugadores y con mayor futuro, al que las lesiones lastraron la madurez de su carrera. Sin embargo, en la época de Indiana, nos demostró que el talento y el trabajo duro son una perfecta combinación y darán siempre su recompensa. Una estrella del baloncesto, su nombre es Jermaine O'Neal, un niño que siempre pensó en triunfar, un jugador que nunca dejó achantarse por las situaciones, un hombre que supo enfrentarse y plantar cara al infortunio. Esta ha sido la historia de Jermaine O'Neal.